Génesis capítulo 1, versículo 26, la palabra de Dios dice Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se añoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia de su Espíritu Santo. Padre amado, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Pero también, Señor, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Querido Dios, haga posible que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estaremos trabajando con la serie La Familia de Dios. Ese es el título general de la semana. Hoy tocaremos el título A Imagen y Semejanza. ¿Cuál es el título de hoy? A Imagen y Semejanza. Cuando leemos la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubrimos que es la historia de Dios con los hombres. No es la historia del hombre con Dios. En el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis, dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comienza la Biblia. Dios creando los cielos y la tierra. Dios interesado en la felicidad de sus criaturas. En el versículo 26 aparece una frase curiosa y dice, Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Imagen y semejanza. ¿Qué significa en el lenguaje de la Biblia imagen y semejanza? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando expresa que el hombre fue hecho a imagen y semejanza? ¿Cuál es el valor y el significado de esa palabra o de esa frase? Cuando buscamos en la misma Biblia y descubrimos el significado de la frase imagen y semejanza, nos encontramos con un descubrimiento maravilloso. Por ejemplo, cuando usted lee en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 3, la Biblia dice que Adán tuvo un hijo a su imagen, conforme a su semejanza. De manera que podemos concluir que imagen y semejanza significa hijo. ¿Qué cosa significa? Muy bien, usted diría, y no se lo estará inventando usted, señor predicador. No, 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 no. Miren, durante la semana vamos a utilizar un método de trabajo. Se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa esto? Bíblico, porque solo utilizaremos la Biblia. Gramático, porque descubriremos el significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo, porque la Biblia se explicará ella misma. Solo aprenderemos lo que la Biblia enseña en relación a lo que ella dice. Y si quiere un poco más del método, o dónde está ese método en la Biblia, busque el libro de Nehemias, capítulo 8, versículo 8. Dice el versículo, que leían claramente en la ley de Dios, que le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia, su solo intérprete. La Biblia se explica a sí misma. ¿Podría usted, señor predicador, dame un versículo de la Biblia que diga que Adán era hijo de Dios? Con mucho gusto. En el libro de San Lucas, en el capítulo 13, versículo 38, presenta la genealogía de Jesús. Y al final, el verso 38, dice lo que necesitamos encontrar. ¿Qué le parece si lo leemos en la Biblia? Tome su Biblia, vamos a leer. San Lucas, capítulo 3, versículo número 38. San Lucas, capítulo 3, versículo 38. Agradezco que no veo aquí por ninguna parte un reloj. Ah, bueno, sí, ya vi un reloj aquí. Muy bien. San Lucas 3, 38. ¿Qué dice el versículo 38? Mire qué hermosura. ¿Cómo dice el verso 38? San Lucas 3, 38. ¿Cómo dice? Hijo de Enoz. ¿Qué más? Hijo de Sed. ¿Qué más? Hijo de Adán. ¿Y ahora? ¿De quién era hijo Sed? No, no, Sed. De Adán. ¿Y de quién era hijo Adán? Entonces, imagen y semejanza, ¿qué significa? Hijo de Dios. Yo digo, alabados en nombre de Dios. ¿Sí o no? En el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis, dice que Dios los creó varón y hembra. Así que Eva también es hija de quién? De Dios. La familia es un invento de Dios. La familia es de Dios. Dios creó la familia para su gloria y su honra. Amén. ¿Dónde lo dice la Biblia, predicador? En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo número 7. Leamos, vamos rapidito. Isaías 43, 7. La Biblia es hermosa y cuando uno descubre lo que ella dice y enseña, entonces descubre lo que Dios dice. Isaías, capítulo 43, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? ¿Cómo dice el versículo 7? Todos los llamados de mi nombre, ¿qué cosa dice? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Quién los creó? Dios. ¿Para qué los creó? Para gloria de su nombre. Así que Adán fue hecho para la gloria de quién? De Dios. Y esos detalles los veremos en el tema de mañana. Y Eva fue hecha para la gloria de quién? De Dios. Y los hijos deben nacer para la gloria de Dios. La familia existe para dar a conocer la belleza de Dios, como veremos en el tema de mañana. Aquí viene mi primera pregunta difícil. ¿Es el hombre una creación de Dios? La Biblia dice que sí. ¿Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza? Sí. ¿Imagen y semejanza significa que el hombre y la mujer son hijos de Dios? Sí. ¿Con qué propósito? Y aquí empieza lo bueno. ¿Cuál es el propósito de crear a Adán y Eva? ¿Cuál es el propósito de la familia? ¿Qué quería Dios con la familia? ¿Por qué los identificó tanto con él? ¿Qué es lo que Dios persigue? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la idea de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Aún cuando el pecado entró, el plan no cambió. Aún cuando el pecado ha dañado a la familia, Dios no se retiró. Al contrario, se acercó más, al punto que Dios se hizo hombre. ¿Qué significa Emanuel? Amén. Dios con nosotros. ¿Tomó Dios carne humana? ¿Se hizo Dios un ser humano? Sí o no. La familia es tan importante para Dios, que Dios ha decidido invertir todo lo que tiene en beneficio de la familia. Al punto que Él pagó el precio y el costo del pecado de la familia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Ahora, ¿cuál es el propósito? Cuando leemos la Biblia, en el versículo 26, que dice que, Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la palabra que aparece allí como Dios es la palabra Elohim. ¿Cuál es la palabra? En la Biblia hay muchos nombres que Dios adopta para decirnos que Él puede ayudarnos con cualquier problema. Pero llama la atención que el primer nombre que aparece en la Biblia, Génesis 1.1, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Y ahora dice, y dijo Elohim, hagamos, plural, mayestático y solidario, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿No le parece que está hablando un equipo de gente? A ver si o no. No. Elohim es un nombre plural de Dios. Y se define de una manera bien sencilla. Elohim significa que Dios tiene suficiente fuerza y poder para gobernar todo el universo y la tierra también. Es decir, no hay problema que usted tenga que Dios no pueda resolver. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la dificultad, Dios es capaz. Lo curioso es que cuando leemos en la Biblia descubrimos que solo hay tres personas en la Biblia que usan ese nombre Elohim. En el capítulo número 1, versículo 2 del libro de Génesis, se menciona el primer nombre. Ruah Elohim. Ruah, espíritu de Elohim. Dice que el espíritu de Dios se movía, ¿cómo? Sobre la as de las aguas en la creación. Cuando usted sigue mirando en el capítulo número 2, descubre otro nombre con Elohim. Es un tetragramatón. Son cuatro consonantes que luego se le pusieron algunas vocales para darle sonido. Pero en realidad es J-H-W-H, Elohim. En el capítulo 2, versículo 4, en adelante, aparece Jehová Elohim en español. No sé cómo diría en italiano. Jehová Elohim. Y habla y muestra cómo Dios tomó la decisión de hacer al hombre. Crearlo, pero con sus manos. Y más tarde encontramos a Dios haciendo a Eva una relación íntima, una relación estrecha. Uno de los temas de la semana se llama la ternura de Dios. ¿Cómo se llama? La ternura de Dios. ¿Es lo mismo decir hágase que hacerlo con las manos? No. ¿Qué dijo Dios para hacer las estrellas? Hágase. Y dijo Dios, se ha hecho y fue hecho. Pero cuando se trató del hombre, Dios lo creó con sus manos. Lo hizo con sus manos. Y cuando se trató de la mujer, tomó mayor empeño. Porque no la sacó de la tierra. Le gustó a usted esa, ¿no? Porque no la sacó de la tierra, la sacó de Adán. ¿Se tomó molestias especiales Dios, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Cuando conocemos a Dios descubrimos que es un Dios amoroso. Es un Dios tierno, un Dios cuidadoso. Es un Dios y es una persona que nos ama. No solo porque es Dios, sino porque es nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Dueño, nuestro Señor, nuestro Todo. Y yo digo alabados de su nombre. Conocer a Dios es la ciencia de las ciencias. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, mire lo que dice la Biblia. Recuerda el método. ¿Cómo se llama el método que estamos usando? Es un método bíblico, gramático, descriptivo. Lo que dice la Biblia. Versículo 23. Jeremías 9, 23. ¿Qué dice el versículo 23? Así dijo Jehová. ¿Qué cosa? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿Y qué dice ahora el versículo número 24? Más, alabes en esto el que se hubiere de alabar, como dice, en entenderme y conocerme. ¿Qué cosa? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Quiere Dios que lo conozcamos, sí o no? Sí, cuando usted le conoce, entonces tiene un galardón muy grande. ¿Recuerdan lo que dice San Juan 17, 3? Y esta es en Pedro la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Recuerde que dijimos al principio que la Biblia es la historia de Dios con los hombres. ¿Qué cosa es la Biblia? La historia de Dios con los hombres. Por eso es tan importante entender Elohim, Ruach Elohim, el Espíritu Santo. Jehová Elohim o Yahvé Elohim, vemos al Padre envuelto, involucrado en la creación del ser humano. Génesis capítulo 2, versículo 4 al 7, usted encuentra una descripción hermosa. Y luego se sigue leyendo hasta el versículo 3, se encuentra cosas maravillosas. Número 3. Hay otra vez donde aparece Elohim en la Biblia, en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 25. En Daniel 3, versículo 25, ¿recuerdan aquellos tres jóvenes que se echaron en el horno de fuego? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuántos jóvenes echaron en el horno de fuego? Pero ¿cuántas personas aparecieron paseándose en medio del fuego? Cuatro. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Y el cuarto es semejante a Bar-Elajim en arameo, hijo de los dioses. Elahim en arameo es lo mismo que Elohim en hebreo. Tres personas, Ruach Elohim, Jehová Elohim, Bar-Elajim o el hijo de Elohim. Solo tres personas tienen ese nombre en la Biblia. Mi pregunta entonces, en el versículo 26, capítulo 1 del libro de Génesis, ¿tiene sentido cuando dice nuestra imagen y semejanza? ¿Tiene sentido cuando dice hagamos? ¿Es un plural o no es un plural? A ver si o no. Y es interesante, alguna vez lo podremos hacer, tomar en el asunto como creador al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y ver los pasajes que ven y hacen al Padre creando, al Hijo creando y al Espíritu Santo creando. Es algo maravilloso y hermoso, pero bueno, eso será en otro momento y tenemos que ir por otra ruta. Número dos. ¿Tiene el Padre un trono donde él gobierna? A ver si o no. Lo curioso es que cuando usted lee la Biblia, descubre que el Espíritu tiene su trono también. Y Jesucristo también tiene su trono. ¿Cómo es eso? Cuando usted tenga tiempo, vaya a su casa, tome la Biblia y lea, por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo número 6, versículo 1 al 13. Ahí encontrará un trono y un personaje sentado. Y ese personaje tiene serafines delante. Los serafines tienen seis alas. ¿Y los querubines tienen? ¿Cuánto tienen los querubines? Cuatro. ¿Y los serafines? Seis. Ponga cuidado. Ponga cuidado ahora. Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 13. Aparece un trono donde hay serafines delante. Daniel, capítulo 7, versículo 9 y 10. Aparece un anciano con el pelo blanco y una falda, un vestido blanco que cubre todo el espacio, todo el trono. En el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis aparece otra vez ese mismo personaje con serafines delante. Todos decimos, es el trono del padre. Maravilloso, fantástico. Pero cuando usted sigue mirando la Biblia con cuidado y va al libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 al 28, descubre otro personaje en un trono que no tiene serafines. Tiene querubines. Los querubines tienen cuatro alas. Pero este personaje del capítulo 1, versículo 26 al 28 de Ezequiel, reaparece en el capítulo 8, versículos 2 y 3. Y este personaje no tiene el pelo blanco, no tiene falda blanca. Sentado encima de una plataforma que está sostenida por cuatro querubines, este personaje que está en el trono, de la cintura para arriba resplandece como el bronce y de la cintura para abajo es puro fuego. Y cuando usted mire el libro de Ezequiel, descubre que aparece un personaje llamado Espíritu Santo. ¿Tiene el Espíritu Santo su trono? La Biblia dice que sí. Cuando usted viene al Nuevo Testamento y lee Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, Jesús dice, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Y yo pregunto, ¿está diciendo Cristo que tiene su propio trono? ¿Sí o no? ¿Y está diciendo que el padre tiene su propio trono? ¿Sí o no? Sí. Cuando hacemos un poco de teología y cristología en el Antiguo Testamento, descubrimos en el Salmo número 2 algo interesante y curioso. Y es que aparece Jehová y su ungido. La palabra ungido en hebreo es Mesías. En griego es Cristo. Así que Cristo es el Mesías. Cuando el apóstol Pablo explica, o el autor de Hebreos, como usted quiera decir, explica eso de hijo de Dios, por un decreto, Salmo capítulo 2, versículo 7, dice, Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando el autor de Hebreos, o el apóstol Pablo explica, Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 8, mire cómo concluye su explicación de quién es ese hijo. Leamos esa porción de la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 8. Recuerde que el tema de hoy es a imagen y semejanza. Y recuerde que la serie de la semana se llama la familia de Dios. Si es la familia de Dios, ¿tenemos que conocer a Dios sí o no? A ver, ¿sí o no? Es de vida o muerte identificar al dueño de la familia. Si no conocemos al dueño de la familia, no sabremos el valor de la familia. Las cosas se conocen por el dueño. ¿Eso sí o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Y las cosas se parecen a su dueño. Y él nos hizo a su imagen y semejanza. Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 8. Vamos rapidito a ver cuánto más nos ayuda el tiempo. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? A ver, ¿es hermosa o no es hermosa? Dice Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 8. Dice el apóstol. ¿Cómo dice el versículo 5? ¿Cómo dice el versículo 5? ¿Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será mi hijo y otra vez. Cuando introduce al primogénito en el mundo dice, ¿qué cosa? Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, más del hijo dice, ¿qué cosa dice? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Pregunto, ¿está diciendo esta porción de la Biblia que los ángeles adoran al hijo, sí o no? Versículo 6. Y en el versículo 8 dice, que ese hijo de Dios tiene su trono. Y yo digo, alabados en nombre de Dios. De manera que si usted es un papá o una mamá o es hijo, puede tener la certeza, la seguridad y la confianza que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están interesados en su familia. No importa cuán grande sea el problema, Dios es más grande que el problema. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Le cree usted a Dios? Entonces no hay nada que temer. En el capítulo 1, versículo 37 del libro de San Lucas, el ángel Gabriel dijo, porque para Dios nada es imposible. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Sí o no? Entonces podemos confiar en nuestra vida a Dios. No hay oscuridad que Dios no pueda aclarar. No hay circunstancia que Dios no pueda resolver. No hay nada que Él no pueda hacer. Cuando el pecado entró y con el pecado la muerte, Dios decidió hacerse hombre para pagar con su vida por la vida del ser humano. ¿Murió Cristo en la cruz? Piensa por un momento, ¿qué está afectando tu matrimonio? Piensa por un momento, ¿qué te está haciendo daño a ti? Piensa por un momento, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué circunstancias está rodeando en tu casa que está haciendo tu vida no tan feliz como debiera? O la vida de tu esposo, o aún la vida de tus hijos. Si ya lo pensaste, entonces recuerda este versículo de la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Qué dice Romano 8, 32? Me encanta este versículo y oirán que lo voy a repetir una y otra y otra y otra vez. Romano 8, 32. Dice, el que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. Si te dio a Jesús, ¿quién dijo que puede haber algo más valioso que Jesús? Algo más grande que Jesús. Eres de tanto valor para Dios que tiene que contemplar la cruz y al que murió en la cruz para que vea cuánto tú vales para Dios. Yo digo, alabados en nombre de Dios. Y hago una pregunta, ¿es bíblico lo que estamos estudiando o no es bíblico? ¿Sí o no? Las palabras tienen el valor y el significado que expresan, ¿sí o no? ¿Es coherente lo que estamos estudiando? Sí. Imagen y semejanza. Hijo. Si Dios creó a Dan y Eva como hijos de Dios, entonces usted y yo necesitamos mantenernos en la familia de Dios. Bien. Pero necesitamos profundizar un poco más. ¿No le parece que es interesante esto? ¿Le parece bien si entramos más al fondo? Cuando Dios da poder, cuando Dios da autoridad, no la merodea. ¿Qué significa eso? Cuando Dios le entrega a usted algo por hacer en las manos, no espere que Dios lo manipule. No. O usted hace conforme a lo que Él le indique, o usted hace como usted crea. Y los resultados no se hacen esperar. Mi pregunta, ¿qué hizo Dios cuando creó a Dan y Eva? Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, aparece un verbo. Dice, señorear. Señorear. En otras palabras, Dios constituye a Dan y Eva en los rectores, en los administradores, en los gobernadores de la tierra, en las personas que le representan a Él. Pero hay una descripción hermosísima que me gusta un poquito más, porque da más detalles en el Salmo 8, versículo 3 al 8. Vamos a leer Salmos 8, 3 al 8. Mire qué cosa linda. ¿Quién es a Dan y Eva? Los administradores, los gobernadores, los gerentes, los rectores de Dios en la tierra. ¿Y qué quería Dios y qué esperaba Dios de ello? ¿Y qué hizo Dios en favor de ello? Salmos capítulo 8, versículo número 3 al 8. Ponga cuidado. Mire qué cosa linda. Salmos capítulo 8, versículo 3 al 8. Recuerda el método bíblico. ¿Cómo dice el versículo 3? Una hermosa poesía, ¿verdad? Dice el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. ¿Cuál es la pregunta? Cosa linda. ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Una hermosa pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Y dice ahora, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. ¿Qué dice ahora? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa, ¿qué dice ahora? Por los senderos. ¿Le entregó Dios todo a Danieva? Sí. ¿Le dio derecho legal para administrar la tierra? Sí. ¿Le dio todo el derecho de gobernar todo lo que existe en la tierra? Sí. ¿Ustedes creen que ha existido en la tierra alguna pareja más rica que Danieva? No. Todos los tesoros eran de ellos. Todas las minas, todos los diamantes, todas las piedras preciosas, todos los terrenos, la tierra entera se le entregó Jehová a Danieva. ¿Sí o no? ¿Quiere Dios bendecir a sus hijos? ¿Quiere que sus hijos sean felices? ¿Sí o no? La Biblia dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo, desamparado, ni su simiente, que mendigue pan. Cuando la tierra salió de las manos de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 31, la Biblia dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era como, bueno en gran manera. Si Dios creó todo bueno en gran manera y al final colocó a Danieva en medio de esa abundancia, ¿quiere Dios que sus hijos sean felices? ¿A ver sí o no? Sí. ¿Quiere Dios que sus hijos tengan las cosas que necesitan? Sí. Le entregó todo a Danieva para que administren, para que gobiernen, para que guían. Eran los gerentes de Dios. Señorear significa eso. Ustedes pueden tomar decisiones. ¿Tomaron decisiones o no tomaron decisiones? A ver si o no. ¿Decidieron o no decidieron? Hay un versículo en el Salmo 115, versículo 16, hay un versículo y tiene una palabra muy interesante. ¿Por qué no leemos Salmo 115, 16? Recuerde, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 16? Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo número 16. Como dice la Biblia, dice el 16, los cielos, ¿qué consta? Son los cielos de Jehová, ¿y qué dice ahora? Y ha dado la tierra. ¿A quiénes se la dio? A los hijos de los hombres. La idea de ha dado es ha asignado. Le asignó la tierra ¿a quiénes? A los hijos de los hombres. ¿Quiénes toman las decisiones en la tierra? ¿Los hijos de los hombres? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? No, todo lo que usted ve, los hombres han tomado decisiones. Dios quiere participar con los hombres. Dios quiere orientar a los hombres. Pero Él no va a obligar a nadie. Por eso me gusta la familia de Dios. Por eso me gusta a su imagen y semejanza. Bien, ¿están listos para que entrenen una parte dolorosa ahora? A ver, no, todo no es color de rosa, compadre. Las rosas tienen espinas y te pinchan duro y te sacan sangre. ¿Están listos para sacar un poquito de sangre? ¿Puedo sacarle un poco de sangre ahora? Ok, pregunta número uno. ¿Le entregó Dios el derecho de gobernar la tierra a Dan y Eva? ¿Usaron ellos ese derecho? Tan interesante es esto, que mire qué curioso. Mire cómo trabaja Dios. Cuando Dios creó a Dan, no le creó a Eva de una vez. Dice en el capítulo número dos, no es bueno que el hombre esté solo. Pero no le hizo a Eva hasta después que a Dan le puso nombre a los animales. Cuando a Dan puso nombre a los animales, ¿qué descubrimiento hizo? ¿Qué descubrimiento hizo? Cada animal tenía qué cosa. ¿Con quién estaba la vaca? Pónganse de acuerdo. Estaba con el toro. ¿Y con quién estaba el mono? ¿Están seguros? ¿Y el gallo estaba con la...? Cada uno tenía su pareja. ¿Y Adán con quién estaba? Y Adán dijo, aquí falta algo, esto no está bien. Ahora, ¿quién puso nombre a todos los animales? Adán. Y entonces, me imagino a Adán diciendo, Señor, aquí algo no encaja. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué cosa? Ayuda idónea. Y entonces creó a quién? A Eva. ¿De dónde sacó a Adán? No, a Adán, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde sacó a Adán? Del polvo de la tierra. Muy bien. Ahora tienen una pregunta de examen. ¿Y de dónde sacó a la mujer? Un momento, un momento. ¿De dónde sacó al hombre? ¿Y de dónde sacó a la mujer? Entonces, ¿la mujer es parte del hombre? ¿O es parte de la tierra? Piensen por un momento, le dejo para que piensen. Y aquí viene lo doloroso. ¿Están listos? Porque tenemos que entrar a lo doloroso también. El humano, si usted no le pone un poco de dolor, no entiende. Hay que hacerlo sufrir un poco. Cuando usted se enferma, ¿prefiere una pastilla o una inyección? La inyección es más efectiva, es más rápida. ¿O no? Cuando usted se toma una pastilla, hay que empezar todo un proceso. En cambio, si lo inyectan, eso va derechito a la sangre. Y es más efectivo. ¿Quiere pastilla o quiere inyección? Permítanme ponerle una inyección, porque esta le va a doler, pero le va a ayudar. ¿Están listos? ¿A quién le entregó Dios el derecho de gobernar la tierra? Adán. Recuerden que dije que cuando Dios da poder, da autoridad, da un derecho, no lo merodea. Dios le dio la libertad al ser humano de tomar decisiones. Usted o busca la orientación de Dios para saber cómo hacer y qué hacer, o lo hace a su manera, entonces, perdone, a usted se lo lleva el diablo. Usted se destruye la vida. ¿Quieren leerlo en la Biblia? ¿Quieren leerlo en la Biblia rapidito? Isaías capítulo 50, mire lo que dice Isaías capítulo 50. O usted se guía por Dios, o usted se hace pedazo. Isaías capítulo 50, versículo 10 y 11. Vamos rapidito. Isaías 50, 10 y 11. ¿Qué dice el versículo 10? Isaías capítulo 10, 50, perdón, versículo 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Qué sigue diciendo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice? Confíe en el nombre de Jehová. ¿Y qué cosa dice ahora? Y apóyese en su Dios. Y el versículo 11 tiene una declaración peligrosa. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de, ¿qué cosa dice? De vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. ¿Qué cosa dice? En dolor seréis sepultados. Si usted decide vivir como usted cree, como a usted le parece, usted termina con muchos dolores. Si usted decide vivir como Dios dice, como Dios enseña, Dios se encarga de evitar esos dolores. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué decisión tomó Adán? ¿Qué decisión tomó Eva? Hacer como ellos creían. Resultados. Entregaron el derecho de gobernar la tierra en las manos de Satanás. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo usted? ¿Quieren que lo leamos en la Biblia? A ver, ¿lo leemos o no lo leemos? A ver, ¿lo leemos o no lo leemos? Y lo dice el mismo diablo. San Lucas capítulo 4, versículo 6. Mire cómo le dijo el diablo a Jesús. San Lucas capítulo 4, versículo 6. El mismo Jesús cuando tentó a Cristo le hizo esta declaración atrevida. ¿Qué dice el versículo número 6? San Lucas capítulo 4, versículo 6 dice, Y le dijo el diablo. ¿Qué cosa? ¿Qué le dijo? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Mi pregunta, ¿quién se la entregó? ¿A Adán? ¿Se la entregó o no se la entregó? ¿Sí o no? Tan grande y fuerte fue el problema, que el mismo Dios tuvo que hacerse hombre para recuperar la tierra otra vez. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Tan atrevido fue Satanás, que le ofreció a Cristo que si se la arrodillaba, le daba el derecho de hacer sus negocios en la tierra. En un momento necesitamos ver la palabra potestad, toda potestad. La palabra es exusía en griego, significa licencia, dominio, autoridad, derecho. Es tan interesante esto en la Biblia, que cuando usted mira a Jesús, San Juan capítulo 12, versículo 30 al 33, el Señor Jesús le llama a Satanás el príncipe de este mundo. San Juan capítulo 14, versículo 30, repite la frase, le llama como príncipe de este mundo. San Juan 16, 11, le llama príncipe de este mundo. Mi pregunta, ¿reconoció Cristo el derecho que Satanás tenía porque Adán le entregó el derecho de gobernar la tierra? ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, Cristo vino a la tierra para recuperar ese derecho. ¿Pagó Cristo el precio del pecado? Sí. ¿Murió en la cruz del calvario? Sí. ¿Fue a la tumba y se sepultaron? Sí. ¿Resucitó el tercer día? Sí. Así que venció. Y la palabra potestad, la palabra exucía, la palabra licencia, dominio, autoridad, soberanía, Jesús la recuperó. Por eso antes de irse, Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, gané, vencí, resolví el problema de la tierra, el problema del pecado. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? A mí me maravilla la Biblia porque está en un lenguaje, tiene un enfoque que está por encima de cualquier pensamiento humano. Y las cosas que la Biblia revela están por encima de cualquier mentalidad poderosa. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia. Mire qué cosa hermosa dice la Biblia. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. ¿Qué dice el versículo 9? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Hasta dónde llega Dios? ¿Hasta dónde llega con su palabra? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Qué dice el versículo 9? Antes bien, como está escrito, ¿qué cosa dice? Cosas que ojo no vio, ¿qué dice más? Ni oído o oyó, ¿qué más? Ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice el versículo 10? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun, ¿qué cosa dice? Lo profundo de Dios. La pregunta es esta, ¿ha revelado Dios cosas que son más de lo que uno puede pensar? A ver, ¿sí o no? Pues sí, lo que Dios tiene para tu hogar, para tu matrimonio, es más y está más allá de lo que te puedes imaginar. Y lo que ha revelado en su palabra es más amplio y profundo de lo que podemos pensar. Y Dios lo ha revelado a través de su Espíritu. Cuando Cristo viene a la tierra, dice Colosenses, capítulo 3, versículo 15, ¿cómo recuperó, cómo venció, cómo ganó esa victoria en tu beneficio y el mío? Colosenses, capítulo 2, versículo 15, dice, Y despojando, ¿cómo dice? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde dice? En la cruz. Venció Jesús, venció. Recuperó el derecho que Dios entregó a Adán y Eva, lo recuperó. En el capítulo 5 del libro de Romanos, se habla de el otro Adán. Adán, Adán cayó, Cristo es el segundo Adán, que viene y venció donde Adán cayó. Cristo triunfó, entonces tu familia puede triunfar. Cristo triunfó, entonces tu esposo puede triunfar. Tu esposa puede triunfar. Tus hijos pueden triunfar. Cristo triunfó, Cristo venció, Cristo ganó. No importan las circunstancias, Jesús es más grande y más poderoso que todas las circunstancias. Si confiamos en Él, si creemos en Él, si nos apoyamos en Él, entonces veremos la gloria de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Ahora, vamos a aterrizar y vamos a hacerlo de esta manera. Mire que cosa linda. ¿Le gustaría a usted tener el derecho de ser llamado hijo de Dios o hija de Dios? Lamentablemente, dolorosamente, cuando el hombre pecó, se puso del otro lado. Se alineó con el otro bando. ¿Recuerdan cuando el Señor vino y preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estaban Adán y Eva? ¿Estaban escondidos o no estaban escondidos? Se escondieron de la presencia de Dios. Huyeron a la presencia de Dios. Lamentablemente, el pecado nos aleja de Dios y hace que nos escondamos de Dios. Y 6, 59, versículo 2, hace separación entre nosotros y Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, dice que la mente carnal no se sujeta a las enseñanzas de Dios, ni tampoco puede. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice que la intención, el pensamiento del corazón de ellos, era de continuo al mal. Y entonces tuvo que venir el diluvio. Los hombres se pusieron del otro lado. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, dice que siendo enemigos de Dios, nuestra naturaleza no ajusta con Dios. El pecado que muere en nosotros no encaja con Dios. Sin embargo, hay un camino. San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mire que cosa linda. San Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Cómo puedo ser otra vez hijo de Dios? ¿Cómo puedo otra vez tener ese derecho, ese privilegio? San Juan 1, versículo 12. San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice ahora? Les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa dice? Hijos de Dios. ¿Recuerdan cuando Satanás dijo, toda potestad me es dada? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pero recuerdan cuando Cristo dijo, yo tengo la potestad en el cielo y en la tierra. Y ahora Cristo tiene la potestad que si usted le acepta a Él, si usted cree en Él, le da el derecho y la autoridad de usted ser llamado un hijo de Dios o una hija de Dios. Yo digo, alabado sea su nombre. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Le gustaría tener ese derecho de ser registrado en el cielo como un hijo o una hija de Dios? Póngase en pie conmigo entonces. Póngase en pie conmigo y de esta manera expresemos al universo. A partir de hoy, quiero estar bien seguro y segura de que soy hijo o hija de Dios. Llama la atención, y la Biblia es maravillosa, la Biblia es sumamente hermosa, que ese derecho se gana, se recibe por lo que Cristo ha hecho. Hay un pensamiento en la Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, que a mí me llena de gozo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿cómo dice? Revestidos. ¿Cómo estáis? Revestidos. ¿Cuál es el título de hoy? A imagen y semejanza. ¿Cuál es el tema de la semana? La familia de Dios. Entonces debemos terminar como comenzamos. Efesios, capítulo 2, versículo 19, y aquí terminamos. ¿Cómo dice el versículo 19? Efesios, capítulo 2, versículo número 19. ¿Cómo dice el versículo 19? Mire qué cosa linda. Efesios 2, 19, ¿cómo dice? Alabado sea Dios. ¿Cómo dice el versículo 19? Así que ya no sois, ¿qué dice? Extranjeros ni... Sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué cosa? Miembros de la familia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría ser el miembro de la familia de Dios? Esta noche queremos orar por los esposos y las esposas. ¿Es usted un esposo o es usted una esposa? En otra palabra, ¿tiene usted una familia? ¿Le gustaría que su familia sea la familia de Dios? ¿Acepta usted que oremos para que eso sea una realidad? ¿Seguro? ¿No le da vergüenza que su familia sea una familia de Dios? Entonces, venga conmigo aquí al frente y vamos a orar juntos. Si usted es un esposo o una esposa y dice, bueno, de hoy yo quiero estar claro que mi familia es la familia de Dios. Que mi esposo es el esposo de Dios, es el hijo de Dios. Que mi esposa es la hija de Dios. Y que mis hijos son los hijos de Dios. Venga al frente conmigo. Oremos a Dios nuestro Padre. Oremos al Santo Espíritu. Oremos a Cristo Jesús para que tengan el derecho de gobernar y dirigir nuestra familia. Y que todo el mundo sepa que nuestra familia es familia de quién? De Dios. La familia de Dios. Pasemos al frente. Oremos juntos. Confiemos en Dios. Recuerde que Dios no nos va a obligar a ninguna cosa. Nos da el derecho de vivir. Nos da el derecho de tomar decisiones. Pero Él siempre esperará que nosotros dejemos que nos oriente. Le pidamos su consejo. Si queremos caminar a nuestra manera, Él dice, al final morirás con dolor. Pero si decides caminar a la luz que yo te voy a encender, si decides caminar conmigo, yo me hago cargo. Me hago responsable. Y para mí nada es imposible. Yo sé cómo hacer. Sé lo que debes hacer. Sé cómo deben ser las cosas. Y te habilito y te capacito con mi espíritu para que camines en mi senda. Hoy es el día de que nuestro hogar, nuestra familia sea la familia de Dios. Y usted, amigo o amiga que nos sigue, a través de la radio, la internet o la televisión, donde quiera que usted esté, póngase en pie o levante su mano y dígale a Dios, Señor, a partir de hoy quiero que mi familia sea la familia de Dios. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendición y dirección del Espíritu Santo. Hoy venimos ante su presencia, no para hacer compromisos ni promesas. Venimos, Señor, para entregarnos en sus manos. Venimos para reconocerle como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Y venimos para darle todo el derecho de gobernar nuestra vida y nuestra familia. Venga, Señor, a nuestra vida, venga a nuestro hogar, que el Espíritu Santo nos cambie, nos transforme, que su presencia bendita llene, inunde nuestro hogar donde vivimos y que desde hoy en adelante todo el mundo entienda y conozca que nuestra familia es la familia de Dios. Amén. Padre amado, gracias por escucharnos. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra. Gracias por la obra de su Espíritu. Y gracias por el ministerio de los ángeles que nos cuidan y nos protege. Amén. Entregamos en sus manos a papá, a mamá y a los hijos. Entregamos en sus manos nuestra familia para que sea la familia de Dios. Amén. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.